en el pizarrón nene se dice lo que tú piensas solo que este servidor de aníbal reyes le pone voz pacheco pacheco habló pacheco en el programa radial en contacto con rafael torrealba el secretario general de gobierno del estado portuguesa entrevistó al presidente de hidro portuguesa el ingeniero eberto pacheco quien habló sobre la situación del servicio de agua potable en la ciudad de acarigua así que a tomar nota y estar atento por lo que se viene el ingeniero pacheco informó que por órdenes del gobernador rafael calle se están realizando las labores pertinentes a fin de normalizar el servicio el presidente de la vital institución dijo que para la semana que viene se espera ver los resultados a partir del día miércoles para la reparación de los pozos y bombas que ya están en proceso miércoles que te quiero miércoles que su palabra vaya por delante que las manos de dios y de los servidores públicos que intervienen den feliz término a este insoportable problema mientras tanto sigamos dándole a la etiqueta agua para pae incóndo a la marcha carb a la frágina